Y así es mi hermana concertera, el tour de Niga Sonido Inmortal llegó a Cancún este 15 de julio del 2023 en el estadio Cancún 86 que trajo invitados como lo es Big Metra, Astronauta y La Factoría. Y todo esto fue posible por eventos, eventos suaste. ¿Qué tal mi banda concertera? Pues ya llegamos al estadio Cancún 86. Hace años que no se hacía nada, ningún evento. Yo creo que el último evento que se hizo fue el de cómplices al rescate. Y sí mi banda, voy a entregar lo que son los dos primeros boletos que se ganaron en la trivia en mi Facebook. Así que acompáñame a ver este video. Les voy a dar un pequeño tour a las afueras del estadio Cancún 86 que se encuentra ubicado en la Manzana 89 sobre la avenida Tulum, contra esquina de la avenida Talleres. Y este estadio se llama Cancún 86 ya que se construía en ese año y también se jugaba la Copa del Mundo en el 86, de ahí su nombre. Y este estadio de color rojo, si ustedes lo llegan a apreciar, es la casa de los pioneros de Cancún. Un estadio muy bonito tanto por fuera como en la parte de adentro que guarda mucha historia en esta bella ciudad de Cancún. Déjenme mostrarles desde otro punto y la gente que vive a los alrededores no me va a dejar mentir. Ya veo que hay puestecitos alrededor del estadio. Eso es muy bueno para la gente que tiene sus negocios, ya que como les comento, ya tiene mucho tiempo que no se hacían actividades o eventos de gran magnitud y eso le beneficia a todos los negocios que están afuera o a su alrededor. Bien por ello. Y eso sí, ya les voy a mostrar poco a poco desde otra perspectiva cómo es que va llegando la gente y toda la banda que conoce a Niga, que conoce al Big Metra y conoce a la Factoría. Porque son gente de la old school, gente que ya tiene sus 30, 35 años y adelante. Lo que no puede faltar es que tu auto se echa a perder a mitad del camino. Pero como siempre, tenemos a nuestra policía de Cancún que siempre le echa la mano al ciudadano en cualquier momento que lo necesites. ¿O no, mi banda? Siendo las 8.37 minutos, empezó a ingresar toda la bandera conciertera que estaba formada desde muy temprano. Claro, el equipo Soaste estaba supervisando para que no haya ningún problema al momento de ingresar. Claro, con el apoyo de las seguridades que fueron contratados para su momento. A las afueras del estadio nos encontramos con la radio La Locura. La Locura FM. Yo creo que estaban tomando o haciendo su contenido con los mejores outfits que habían del concierto. Llegó la hora para ingresar y vemos a mucha gente más de lo habitual que ya estaba formada. Y refiriéndome a este cuate que conocía a las afueras del estadio que estaba vendiendo a sus chelas, sus michelados. Con el camarógrafo traigo, vasos. Tú véndelo, tú véndelo, tú véndelo. Vasos, vasos michelados. Como que le faltó un poquito a mi compa, llévele, llévele sus vasos. Una disculpa mi mala concertera, aquí no les pude reproducir el audio de este video ya que en la parte de atrás el DJ estaba reproduciendo una canción que aquí en YouTube es imposible por el copyright. Pero lo único que les quería compartir es que ya habíamos ingresado y que el escenario desde aquí se veía muy pequeño. Pues el primero en salir fue la Astronauta, uno de los invitados especiales a este concierto. Girando un poco mi cámara hacia las gradas nos encontramos que se la estaban pasando de lo mejor, con ese brother que estaba bailando las rolas de la Astronauta. Si escuchan los gritos tuvimos un pequeño problemita en la parte de atrás. Y quiero escuchar un aplauso para el harto trabajo de un artista. Muchas gracias, muchas gracias. Trabajo duro, trabajo duro. Se puso tu papá. A huevo, yo tengo una que sí me pone, carnalita. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Así es, papá. Mira, que la general se quiere el comentario, vámonos. Entregamos el escenario a los siguientes artistas. Muchas gracias por todos. Big Metra en la casa, ya está aquí Big Metra. Ya está la factoría. Y Niga también ya está en la casa. Estamos haciendo pruebas, está perfecto. Al segundo invitado, no necesito presentarlo. Al segundo invitado, no necesito presentarlo. Este es el original Big Metra, junto con DJ Esli y DJ Lucerito Mix. ¡Cancún va a dar la igualdad mexicano! ¡Nuego, ruego! Y se va de levantar la mano, y se va de levantar la mano. Hoy es una discusión de ser mexicano. ¡Dale que dale, ui! ¡Bate que bate! ¡Dale que dale, ui! ¡Bate que bate! ¡Dale que dale, ui! ¡Bate que bate! ¡Dale pa atrás y después para adelante! ¡Dale que dale, ui! ¡Bate que bate! ¡Dale que dale, ui! ¡Bate que bate! Dale, que dale, bate, que bate Dale pa' atrás y después te la deja Un celito, perdona, pero voy a cometer un delito Con todas las mujeres que no cumplan requisito Para afuera las mamonas que no lo mueven rico El party está encendido Y si me gusta esto, levanta la mano, síguelo gozando Mi papo y taroles, el que ahora está azotando Mujeres divertidas, atrevidas a mi lado La vidri dinamita en tu cara está explotando Pum, cada pumba, mi bajo retumba Lo que pasó, pasó Desde tu vida Lo que pasó, pasó Desde tu vida Lo que pasó, pasó Desde tu vida Así es, tengo que seguir cambiando normas No importa el idioma y eso lo demuestro Cuanto tiempo esperando ese momento Mucho tiempo y sentimiento Sin tampoco, sin ningún tipo de acotamiento Acotamiento, locaciones, no he sentido Perrega, macitando y admirado No me sobran los motivos que te dijo que serás sencillo Pues en esto yo empecé Desde que era chiquillo La gasolina de todo esto fueron mis sueños Tuve que concentrarme para el empeño No llenme de aquellos que te quieren ver abajo ¿Cuántas veces escuché? ¿Cuál rapeas un carajo? Pero seguí haciéndolo, perfeccionándolo No quiero convertirme en índolo Solamente escúchalo, analízalo Ponte el audio de fondo Solo porque es hip hop No le digas que no, que no, que no Ahora te traigo De la buena paz De aquella que solo nace en el barrio No te contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble alza que rompe fronteras A ver morbo, tírate el remix Tírate el remix para mi gente de Cancún Hola, llego en el gas de tumba Con la mercar de la joya Llego llora como la cebolla Mi estilo se degolla Mis rimas las escuchan hasta en almoloya Tengo más soldados que la película de Troya Soy el original No imitación como la soya Tengo mi pelo rizo como Scravitz y la toya Me quieren los del vuelo También los de la soya A ver esos que eres el regalador Pero ya no soy un nene No me importa si me enrolla La hora de esplacerse A veces Troya En México dice En España dice En México dice En España dice Cosa es menos Y compa siempre me acompaña Nunca falta la llena Ni las compas de chapaya A ver esos que es todo Pero mi gente de Cancún Sido, sido Sin que traer entre con el desinco Mi sistema somente la meta Acelerano a final Mi lenguaje se mueve muy rápidamente Mételame sin trabajar Y avienta palabras que se descalabra Para limita Por esta canadera Empieza la puta potencia No para el lami La más de abuelo Te dejo la crema Ahora te traigo De la buena pie De aquellas pensión No más el valor ¡Wow! 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 La pico tiene el mejor ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuál es el problema! De la 2DH que rompe la frontera Mi me atrra a otro nivel En el 20, 2, 3 Como de piátesis Como de piátesis A ver permíteme Vávala, vávala a los luces Vamos a ver ¿Cómo se ve eso? Apagame a las luces Seguidores, celulares Arriba dice ¡A huevo! Se ve cabrón Se ve cabrón Ruido, ruido, ruido Se ve señal Mi señal ¿Alguna te ha entendido? de tanto desmander que había Big Metra subió a una fan pero se puso nervioso y a ver Cancún Quisiera volver a Marta volver a Querétaro volver a tenerte cerca de mi mis ojos lloran por ti Quisiera volver a Marta volver a Querétaro volver a tenerte cerca de mi mis ojos lloran por ti me haces tanta falta y no lo puedo negar no se como de mi vida te pudiste marchar con la gente de mi corazón como un trozo de la piel jugando por mi y me dijeron me pregunto por qué por qué me quiero enamorarte de ti quererte como te quise y luego te perdí yo creo que son cuídate los ojos de Dios que di tanto amor y tú me paraste con dolor pero un día de la respuesta no me sentía por ti y me salas de mí aunque esté lejos de ti ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice sin amor sé que vaya a ser tu eso sin amor muy bien no sé cuál sea mi vestido sin amor el mundo caerá sobre mí y dime chicas si algún día yo te pegue cometí mil ferrores de la cama se fue mi piel nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar tus dedos, tus caricias, tu forma de hacer el amor son cosas que empezaron con los que tenía razón ¿cómo? vamos a la cama sacúdete para demostrarte que es lo que puede pasar ¿quién es el number one? desnúdate enséñame tu cuerpo enamorame vamos a la cama sacúdete para demostrarte que es lo que puede pasar ¿quién es el number one? muchísimas gracias mi gente de Cancún por favor una gran bulla a mis bailarinas una bulla para mis bailarinas por favor que se arrafaron chingando del físico una bulla por favor para Morco 3030 y una bulla por supuesto para el señor Big 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 Metro bueno a ver nos despedimos a Capella, Capella, Capella para Metra desnúdate mami desnúdate pero ¿cómo dices? desnúdate enséñame tu cuerpo enamorame vamos a la cama sacúdete para demostrarte que es lo que puede pasar ¿y quién es el number one? desnúdate ese nhiều el WK me si son que no nos dan pero ves madre quiero saber si Mira como lo mueve, mira como lo mueve, mira como lo mueve, mira como lo mueve, mira como lo mueve. Gracias, señor de Cancún, siganselo pasando. Super chingón, muchas bendiciones para todos ustedes, muchísimas gracias. Un aplauso para el señor Big Metra. Y así es como Big Metra se tiró a perder. Big Metra, gracias. El tercer invitado fue en la factoría, pero les tengo una información por los que no sabían. La factoría original se separó en el año 2008. Cada integrante tomó su propio rumbo para ser solistas. Ahora hay nuevas voces, pero el nombre continúa siendo el mismo. Y aquí les dejo a la nueva factoría. ¿Qué me hace la mano, mano? ¿Dónde está mi raza? ¿Dónde están los mexicanos? Un modo en la discoteca que me hacen la mano, mano. ¿Dónde está mi raza? ¿Dónde están los mexicanos? Un L�M. ¡Arriba! 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 ¡Catalito México! ¡Y yo quería hacerme una nueva alusión! Me acordaste que tú le hiciera amor Y aunque perdida sigo mi alma No me lo creas ¡No me lo creas! Y tu mirada no me enganará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer que no me enganará Me pareció pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te saño Te necesito vivir Pero tu amor ya no es para mí ¡No me lo creas! Toda vida es como de ti Toda vida es cierta En tu espada En tu espada En tu espada Y en tu espada En tu espada Y en tu espada Me hiciste soñar Y que ha tenido una nueva alusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas Todo mi alma Como dice el amor Cuando estás en tu espada 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 Te aceptando Y que no lo puedo negar No se corte mi vida Tú pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de pastel ¡Jungaste, guay! Revisando, ahi tu me acabaste tanto sol Pero un día quedas viendo lo que sentía por aquí Y pensaras que mi amor te lejos de aquí Y aquí les dejo la primera parte de todo lo que se vivió en el concierto de Miga.